¿Qué es la importancia de emprender de forma sostenible? Me parece que la importancia de emprender de forma sostenible tiene que ver no sólo con la rentabilidad del negocio y los beneficios de los accionistas y de los trabajadores y los clientes, sino sobre todo con el impacto positivo de un negocio en la comunidad y en la tierra. Lo importante de un emprendimiento sostenible es que la gratificación no sólo está en el equipo emprendedor que integra a los accionistas y a los colaboradores como un todo, sino también a la comunidad, tanto a proveedores, a clientes como a la comunidad en general, y a la tierra, viéndose todos beneficiados en el negocio. En nuestro caso, el propósito de PAX es generar conciencia a través del mercado y por eso comercializamos exclusivamente productos de triple impacto y les brindamos a las personas y a las empresas la posibilidad de invertir en un cambio positivo para el mundo a través de la compra de productos que buscan resolver problemas sociales y medioambientales. Y de esta manera, no sólo resolvemos las necesidades que las personas o las empresas tienen, sino también creamos una oportunidad de desarrollo real para los productores y los emprendedores detrás de cada marca que comercializamos en el mercado. Anímense a participar del programa de emprendimientos sostenibles de DSEM y a dejar una huella positiva en el mundo. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Gracias.